Los aracnomorfos son criaturas que aparecen en Gravity Falls, son mitad arán y mitad humano. Ellos tienen la capacidad de cambiar de forma a voluntad, viven en las cuevas de la montaña del misterio. Hola a todos, bienvenidos a un video de Gravity Falls. En esta ocasión vamos a estar hablando de los aracnomorfos, estas criaturas que aparecen en la segunda temporada de Gravity Falls, en el capítulo titulado Atracciones de carretera. Deeper, Mabel, Stan, Suze, Candy y Grenda realizan un viaje por las atracciones turísticas de los alrededores de Gravity Falls. Suze no logra llegar, pero el resto culmina en la montaña del misterio, en donde Candy menciona que hay aracnomorfos. Allí, Deeper y Candy van a una cita. Stan conoce a Darlene, pero cuando ella cambia su apariencia a la del aracnomorfo, que es en realidad, Stan se ve atrapado por Darlene. Al final, él logra contactar a Deeper, para pedirle que lo libere, el cual llega al lugar con el resto del grupo, menos con Suze, que se quedó perdido en un laberinto. Tan Lee es liberado, pero Darlene los persigue. Candy logra atrapar a Darlene, siendo pisada por una bota gigante. Darlene escupe ácido al grupo, por lo que ellos huyen. Hasta ahora podemos notar varias habilidades. Los aracnomorfos poseen la capacidad de cambiar de forma a voluntad, entre un ser humano y un híbrido, entre araña y humano. Sí. Así mismo, según los volantes que Candy mostró en el episodio de Atracciones de Carretera, parecen tener una fuerza sobrehumana, además de que pueden escupir ácido. Personalidad De entre los aracnomorfos, tan solo se conoce a Darlene, la cual posee una personalidad manipuladora y engañosa, ya que engaña con facilidad a los hombres, que tratan de conquistarla, para después devorarlos. Darlene es un personaje que debutó en el episodio Atracciones de Carretera. Trabaja dentro de la montaña del misterio, como cajera. Ella es de hecho una persona araña, y captura a quienes tratan de cautivarla para comérselos. Veremos un poco de la personalidad de Darlene. En su forma humana, Darlene tiene el pelo rubio, color arena, y una marca de nacimiento marrón en su hombro izquierdo. Lleva pantalones negros, una sudadera rosa y zapatos, un par de gafas de sol de mariposas, rojas y pendientes de atrapasueños, pero en su verdadera forma, la forma arácnida, Darlene posee una piel negra y peluda. La parte baja de su cuerpo es la de una araña, y la parte superior es humanoide. Además posee ojos grandes de color verde, y dos enormes mandíbulas de araña. Ella es muy cautivadora y coqueta, en general es una mujer que claramente busca atraer la atención de los hombres, y no se resiste en lo mínimo a los coqueteos. Aunque todo esto es parte de su plan, para engañar hombres y comerlos. Cuando revela su verdadero aspecto, se muestra muy agresiva, controladora y cínica, al punto que no dudó en tratar de engañar a Stan, para que esta la liberara, apenas unos segundos después de haber intentado devorarlo. ¿Jamás en tu vida consideraste ser comediante? ¡Claro que sí! ¡Alguna vez! ¡Déjame sacarte de allí! ¡No, Stanton! ¡No! ¡Oh sí, cierto! ¿Qué te parece esta criatura de Gravity Falls? Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar un me gusta si aún no lo has hecho. Y escribe en los comentarios, ¿qué te parece esta criatura de Gravity Falls? Pero grábate esto. Mientras existan hombres como tú, con tus tontos chistes y cursis frases para conquistar mujeres, ¡Jamás me quedaré sin presas!